Mucha suerte y ahora sí, llegó el momento de revelar y el gran ganador de La Voz Argentina es... El ganador por mayoría de los votos por parte de la gente mirando la voz argentina aquí en nuestro país. Quien se corona como La Voz Argentina 2012 es... ¡Gustavo Corbalán! ¡El país de los años del ganador del ciclo! ¡Gustavo Corbalán ha ganado La Voz Argentina! Se nos está cayendo de la emoción. Está así como tirado, ¿no, verdad, Mariano? Yo lo tengo, yo lo tengo. Y Mariano Poblete es el segundo puesto de La Voz Argentina. ¡Gustavo! La familia de Gustavo, muy emocionada. Los padres aquí, todos los fans de Rosario. Me imagino lo que debe ser Santa Fe, lo que debe ser Rosario. Muy emocionado está este albañil, que lo han echado de su trabajo el día que se presentaba. Acá está, en sobre, La Voz Argentina es Gustavo Corbalán. Felicitaciones, Gustavo. No lo puede creer todavía. Yo lo tengo por las dudas todavía. Tenélo, tenélo por las dudas. Que venga la Sole también. Felicitaciones. El aplauso para la Sole. Como para ellos. Que es la coach ganadora de este ciclo. Ha ganado la Sole y ha ganado Gustavo Corbalán. Pablo, ponés a Pablo. A los dos. No me llores más, por favor, que me vas a llorar a mí. Vas a llorar. ¿Viste que no te tenía fe? Sí, siempre. Voy a agradecerle a toda la gente que me votó. ¡Vení, Pablo, vení! Que vengan. A todos los amigos, a toda la familia, a toda la gente de Rosario, Santa Fe y todo el país. Confío en mí para que yo me llene esto y cumplamos todos juntos un sueño. Porque siempre se lo dediqué a la gente. Y yo sigo sosteniendo que esto es de todos ustedes. Y se lo agradezco. Gracias, Pablo. Ahí está Pablo, uno de los coaches. Gracias a toda la gente de la producción. Todos, a la gente realmente. Esto es de la gente. Esto es de la gente que ganamos todos juntos. Este aplauso de toda la gente para Gustavo Corbalán, el rosarino, que ha sido elegido como el ganador de este ciclo. 50 mil pesos y además el contrato con Universal Music, con quien va a editar su disco ya ahora en poco tiempo. No me queda... No sé qué decir. Gracias. Gracias, Ole, a todos los coaches que me eligieron desde el primer día. Y hoy, bueno, yo estoy con ella, pero conocerlos a todos, conocerte a vos, Marley, y a toda la gente que está encargada de este programa, fue muy grande para mí. Y nos llevamos a una familia muy grande. Y es un grande, Mariano, la verdad. Estar con él acá también, con todos, con todos. Ya ganamos todos igual. Los cuatro ganamos, los que fueron quedando, todos los que fueron representando el programa, porque no somos solo uno. Fuimos 180 de un principio en todos los casting y ahora todo esto impresionante. Y de 180, el gran ganador es él, Gustavo Corbalán.